Buenas tardes compañeros integrantes de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, así como a los integrantes de la Comisión de Edilicia de Comercio Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico en conjunto con la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes al mismo tiempo que envío un buen saludo a que nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonal a Jalisco, siendo las 13 horas con 20 minutos del día viernes 21 de abril del 2023, damos inicio a la décima novena sesión ordinaria de esta Comisión y para efecto de verificar el código legal, les solicito a la Secretaría de Técnico que pase lista y registre asistencia. Agradezco la presencia de la Comisión de Edilicia de Comercio Artesanal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonal a Jalisco, procedo a pasar lista de asistencia de la Comisión de Bienestar, Desarrollo y Asistencia Social y Familiar. Regidora vocal, Laura Liliana Rodríguez, presente. Regidora vocal, María Estela Yala Alba, presente. Regidora vocal, José Silva Costas Hernández, presente. Regidora vocal, Alejandro Don Rostro Hernández. En la presentación. Regidora presidenta, María Estela Yala Alba, presente. Presente. De la Comisión de Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuesto Cívico Municipal, en la Comisión de Estela Yala Alba, presente. Regidora vocal, Ana Fisila González García, presente. Regidora vocal, Manuel Nájera Martínez, presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Regidora presidenta, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. La representación. Para antes de concreto, el secretario, doy cuenta de que se integra el regidor Alejandro Juan Rostro. Gracias. Comunifica, se procede. La representación. La representación. De la Comisión de Edilicia de Comunicación Artesanal, Curio y Desarrollo Económico, regidora vocal, Laura Liliana Olea Frías, presente. Regidora vocal, Verónica Isela Murillo Martínez, presente. Regidora vocal, Juan Carlos Villanera Salazar, presente. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez, presentación. Regidora presidenta, Marta Estela Hernández, en representación. Asimismo, hago de su conocimiento que se encuentra presente. La mayoría de los regidores de la Comisión de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, así como de la Comisión de Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuesto, y la Comisión de Edilicia de Comunicación Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, por lo que se encuentra la mayoría de los integrantes de esta comisión, así como de las comisiones conjuntas y coadjuvantes que la conforman. Por lo que, de conformidad con el artículo 51-76, la acción séptima del reglamento para el funcionamiento interno de la sesión y del reglamento de Tornar a Canesco, se declara la asistencia del foro legal para sesionar y válido los acuerdos y trabajos con las sesiones válidas. Nada más para corregir, señora presidenta, que de las dos comisiones que se encuentran en el foro legal es de la de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, y de la Comisión de Edilicia de Comunicación Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Gracias. Solicito continuar con el orden del día. Como lo indica, se procede a darle una orden del día. Número uno, lista de asistencia y verificación del foro legal. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de decisión ordinaria y celebrada el pasado de diciembre de marzo de 2019. Número cuatro, presentación del proyecto de dictamen del Acuerdo 234 y Acuerdo 214. Número cinco, asuntos y cuatro. Número seis, señalamiento del día y hora para la próxima sesión de la comisión. Número siete, clausura. Se pone a consideración el orden del día y en votación económica se pregunta si hay de aprobarse el favor de manifestarlo levantando su mano. Comisión. Nada más, los regidores de la Comisión de Bienestar, Desarrollo Social y Familiar. ¿Regidor Alejandro, en el sentido de su voto? No, 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 no. En cómo, 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 en cómo. ¿Se pone a su consideración o bien la lectura de dicha acta, ya que con anterioridad se les hizo llegar, por lo que les pregunto si están de acuerdo, lo manifiesten? Lo manifiesten los regidores que forman parte de la comisión levantando su mano. Es la lectura, o en su caso, aprobación del acta de sesión nacional y celebrada el pasado 17 de marzo del 2023. En la Comisión de Bienestar, en la Comisión de Bienestar, Desarrollo Social y Familiar. Gracias. 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 En la Comisión de Bienestar. Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. La Comisión de Bienestar y la Comisión de Edilicia de Fomento Artesanal. Por lo que les pregunto si es de aprobarse, lo manifiesten levantando su mano. Gracias. 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 Muy bien. ¿Pueden votarlo a ellos? No, pero no, es que no hay impuesta. No puede sesionar, porque no tiene impuesta. Bueno, están presentes, pero no pueden sesionar. Sí, pero si tienen otras actividades, se puede pasar. La Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda. Ya no podemos votar, porque ellos se adhieren. Si no, es un adribus, se va a hacer un caso. Bueno, que hizo la aprobación sin importar, porque no hay caso. Bien, un chorro de chambre, todos los que quieran. Me importa que el punto ha sido aprobado. En relación al dictamen 214, yo no haga su presupuesto. No, no, no. ¿Me importa? Se pone a su consideración el acuerdo 134 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de febrero del 2023. Para que las comisiones se edifican de Hacienda. Las comisiones se edifican de bienestar, desarrollo, asistencia social y familiar para el estudio, análisis y dictamen final, por lo que se les hizo llegar por correo el proyecto de dictamen. Por lo que no habiendo modificaciones que hacer, se pone en consideración a los integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, votar el dictamen final del acuerdo 134. Por lo que se pregunta si es de aprobarse o lo manifiesten levantando su mano. ¿Alguien tiene algún asunto, Mario, que proponer? ¿Alguien tiene algún asunto? Pero se hizo la valoración, no hay ningún problema de riesgo, se va a proteger esa parte y queda de aquel lado por cuestión de higiene, porque acá de este lado pues están los vallos y de alguna manera sí, pues de repente... ¿Cómo es que estaba construyendo este lado? ¿Me quedaba nada? Sí, lo del material de bodega se integra acá al lado que se está construyendo y el lactario se adecua para que funcione. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, no habiendo asuntos varios más que presentar, le solicito a la Secretaria Técnico que continúe con el orden del día. ¿Cómo indica se procesa el sexto punto de la comisión que tiene que ver con el señalamiento de tiempo y de la próxima sesión de esta comisión? Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para lo cual se les estará convocando en tiempo y forma. Gracias. Para concluir la presente sesión, le solicito al Secretario Técnico que pasemos al último punto del día. Como indica, pasamos al sexto punto del orden del día que tiene que ver con la cláusula. Bueno, agradeciendo la asistencia y participación de ustedes, siendo las 13 horas con 31 minutos del día en que se actúa, se han concluido los trabajos de la presente sesión de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Muchas gracias a las comisiones que pudieron presentar para llevar a cabo esta sesión. Me regalarían una fotografía, por favor, volteándose acá.